Mi nombre es Patricia Urzúa, directora del Museo de Arte Raúl Anguiano, conocido como Mura. Vamos a tener varias actividades. El sábado tendremos visitas mediadas, sábado y domingo, sábado y domingo tendremos visitas mediadas. Son visitas que van acompañadas de especialistas educadores a las exposiciones que tiene el Mura, que acabamos de inaugurar. Se llama Posibilidades de Paola Ábalos, que es el trabajo de la encaústica, una técnica que ya es muy poco trabajada por los artistas por la dificultad del trabajo y del manejo del material. Tenemos otra exposición de un artista emergente que se llama de lana amarilla, del artista Rodrigo González Castellanos. Su preocupación por la lana que trasquilan a los borregos, que se desecha en vez de utilizarla para ser hilada y utilizada para algo como elaborar suéteres, tapetes, en fin, esa práctica se ha perdido. Y otra exposición que tenemos que se llama Presencia-Ausencia, que es un contraste y un diálogo a la vez entre el arte abstracto y el arte figurativo, donde artistas de la talla de Luis Balzoto, José Luis Malo, etcétera, dialoga la obra junto con otros artistas de arte abstracto, como es Eduardo Mejorada, Giorgio Mora. Son exposiciones, estas tres exposiciones que son diferentes y únicas cada una de ellas, por su originalidad y el valor artístico que tiene cada una de ellas, vale la pena visitarlos. Los invitamos para que recorran estas salas y también el sábado vamos a tener un taller para niños que se llama Un Mundo de Paz en el Universo Infantil. Este taller se trata de trabajar sobre un cuadro en específico con los niños para fomentar el diálogo, la alegría, la paz, la amistad, todas esas acciones positivas que nos llevan hacia un mundo universal infantil pacífico. Ellos van a hacer una historia a través de dinámicas con un cuadro, inventarán una historia, obviamente que el tema principal es la paz, y posteriormente a las 12 vamos a tener un cuentacuentos que estará trabajando hasta las 3 de la tarde. Esto es sin costo, el museo se encuentra en Mariano Otero 375, está a una cuadra del Monumento a los Niños Héroes. Es fácil acceso, hay estacionamiento y bueno, pues también hay seguridad. Los invitamos a que nos acompañen este sábado y domingo a visitar el Museo de Arte Raúl Anguiano.